Chicos, nos han parado nuevamente para dar los detalles. Chicos, Dios quiera que no llueva esta tarde noche. Una hora después. ¡Hola, hola guapetones! Hoy nos encontramos... En la ciudad más segura... De todo México, Mérida. Bueno, familia de guapetones, hemos llegado en Hado. Eso de ir en noche en Hado está complicada, ¿eh? La cosa es difícil de dormir. Pero bueno, ya estamos por fin en Mérida. Vamos a descubrir un poquito la ciudad, comentar curiosidades junto a ustedes para que veáis con nuestros ojos lo que nosotros vemos. Y vamos a disfrutar de esto. Tus ojeras son brutales, Vlad. Sí, es que te estoy muerto vivo. Tienes cara... No, los dos. Yo me maquillaba un poco, pero... Adivinad qué nos vamos a agarrar. De nuevo empieza la discusión entre rojo y verde. Y es que hemos pillado chilaquiles. Obviamente yo, rojos y vladiverdes. Bueno, para acompañar unos buenos chilaquiles... Antes de que lleven... ...unos buenos zumitos. Un jugo de naranja y un jugo de naranja y fresa, ¿verdad? ¿El tuyo? Sí, cierto. Estaba moviendo el dedito. Por cierto, es lo que decía fuera de la cámara cuando uno habla o tiene la cámara o está bebiendo... ...porque justo también estaba bebiendo. Me gusta mucho y hoy Marta nos hemos fijado y lo estamos aplicando entre nosotros. El método de cuando estás así y Marta me pregunta algo y yo le... ¿Me tengo que responder sí? ¡Gracias! ¡Vamos al ataque! ¡Tim, salsa roja! ¡Tim, salsa verde! ¡Tim, salsa roja! ¡Tim, salsa verde! Que sepáis que este es el desayuno que más amamos del mundo, ¿eh? O sea, te lo juro que sí. Te lo juro que echábamos demasiado de menos comer chilaquiles estos días. No hemos comido porque obviamente pues hay que probar de todo, ¿no? Mi queridísima esposa. ¿Buenos o no? Mírala, mírala. Golosa. Encima, al punto que a mí me gustan, crucientitos, pero la salsa con sabor, calentito, me encanta. A ver, Vlad, ¿y los verdes? Tim verde siempre. El acidez, confirmarme, por favor. ¡Oh, mira el huevito se ha deshecho ahí! ¡Ah! No hay provechito. Ahora sí, provechito. ¡Provechito! Pura delicia. El mejor desayuno del mundo. Tiene que ser declarado este. Bueno, así ha quedado el mío, como veis. Y Vlad y al final ha mentido porque no se lo ha terminado. Sí, pero me lo voy a terminar, sí o sí. Pero es muy extraño que Marta se acabe un plato, ¿eh? Yo normalmente soy... Estoy reventada, es que, tío, tengo ganas de realmente... O sea, quiero descubrir, pero estas noches son matadoras. Mucha gente nos decía, guau, vais a poder dormir, vais a aprovechar luego el día, no sé qué... En nuestro caso no, fatal. O sea, aparte, yo me he dormido pronto y me he despertado muy pronto. Y Vlad se ha dormido tarde y se ha despertado pronto igual. O sea que no hemos dormido nada. Pues ya me veis en el Parque Santa Lucía, el tercero más antiguo de Mérida. O sea, está desde el 1575. Y algo muy curioso es que tengo el árbol de tule detrás. Ah, no, perdón. Es que ahora cada vez que vemos un árbol nos pensamos que es el árbol de tule, ¿verdad, Vlad? Sí. Está un sitio que los españoles usaban para tener a sus esclavos negros. Una vez más los españoles haciendo de las suyas, de las malas. Pero bueno, a día de hoy se puede ver que este parque es muy central. Hay un montón de sitios para desayunar, para comer. Uno de ellos es donde hemos desayunado nosotros. Y las vistas están impecables. Está súper cuidado nuestra primera parada. Se nota que en Mérida le dan mucha importancia al turismo. Vemos los códigos de escaneo. Y yo quería subir, me hacía emoción. Hostia, pensaba que era de... de... de verdad, pero... De yeso, pero no. No, en plan, pensaba que era material... Joder, ¿cómo se llama? ¿Y eso? Y eso de... sí, pero no, no, no es cierto. Ah, vale, al igual es una representación de ese que sí que es real, de verdad. Aquí no sé si puedes subir o no, pero... Yo me subo. ¿O no? Míralo, míralo. Soy una princesa. A ver, para sentarse no, ¿no? Pero... Porque es muy grande. Para hacer la broma. Pero para hacer la broma. Bueno, chicos. Los mexicanos, tan amables como siempre, nos ha parado un hombre y nos ha contado estas sillas realmente que son. Y es que fueron hechas por los suegros, digamoslo así, los padres, los suegros. Porque cuando alguien se estaba cortejando no se podían ver. Por eso tienen esta forma. Es decir, tú mirabas para adelante y él miraba para adelante también. Lo único que sí que se podía era tocarse y agarrarse con las manos. Vamos a incumplir un poco la normalidad. Chicos, nos han parado nuevamente para darnos detalles. Oye, qué amabilidad la mexicana, ¿eh? Qué amabilidad. La verdad es que sí. Y es que se nota que les gustan sus raíces. Que están orgullosos de dónde vienen. Porque nos explican todo con mucho orgullo. Y ya nos han dicho a dónde tenemos que ir. Eh, la importancia de la hidratación, ¿eh? A ver cuántos grados hace ahora mismo, espérate. Es que estamos a bastantes grados, ¿eh? 37 grados. Para los que me conozcáis, sabéis que esta es una de las imágenes más bonitas que puedo ver en la vida. Me encanta todo lo que tiene que ver con la maternidad. No solo tipo de mí, sino de todo el mundo. Por eso estudio lo que estudio. Aquí se puede ver que se llama De Jesús. Acompáñame. Iglesia de Jesús, que es una rectoría brutal. O sea, esta imagen que acabáis de ver ahora me ha enamorado. Creo que este es un sitio súper bonito para pasar el rato. Pensar que esta escultura la ha hecho alguien. O sea, no la ha hecho una máquina. No es una máquina 3D que ha hecho eso. Lo ha hecho alguien con sus manos adorando cómo una madre cuida a sus hijos. Precioso. Está a punto de dar una tormenta hace 37 grados. Pero el vientecillo este que de una tormenta eléctrica. No, de esas, ¿cómo se dice? Calientes de desierto. No, 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 tropical. Otra vez después de Chapas descubrimos Mérida y nuevas impresiones, ¿no? Sí, totalmente distinto. Bueno, a lo mejor me equivoco un poco, ¿eh? Pero que hay muchos monumentos que le dan mucha importancia también a la cultura. Está todo como muy cuidado para el turismo, como hemos dicho antes. Y bueno, según los datos que hemos encontrado en internet y como hemos puesto el título o hemos empezado este vídeo, es que Mérida es una de las ciudades más seguras de México. ¿Y esto por qué se dice? Pues porque realmente es una de las ciudades pequeñas más importantes de todo México. Y así se decidió, pues, hacerle un cordón policial bien grande, aunque sea pequeñito, pero mucha policía. Y entonces se supone que es una ciudad muy, muy segura. Porque está muy resguardada. Exacto. Pero en nuestra opinión, hasta el día de hoy hemos estado muy bien en todas las ciudades. Nosotros no hemos tenido problemas, a través. No, pero según los datos, esta, esta es la mero, mero más segura de todo México. Pues entonces nos concluimos de eso para comunicaroslo. Nosotros nos hemos sentido acogidos en todos los lados, obviamente. Eso está claro. La gente, guau, pero es que amo a los mexicanos, os lo juro. O sea, os amo a todos porque es que todos están tan pendientes. Lo vamos a decir. Nos acaban de parar otra vez. Otra vez. ¿De dónde nos visitan? Visitar la hacienda, por favor. Ir para allá. Hoy hay los Juegos Mayas si no llueve. Ay, por favor, quiero ir. A las 8. Ah, mire. Muchas gracias. Perfecto, ahora iremos para allá. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. ¿Veis? Es de este mismo hombre. Nos ha enseñado la foto de la hacienda y nos ha dicho que ahora mismo cierra. Así que vamos a dar una vuelta rápida. Está todo precioso, ¿eh? ¿Qué estáis con ustedes, verdad? Diferente de familias de artistas. Madre mía. Es precioso. Bueno, pero debe tener un balón grande, ¿eh? Bueno, ya he pecado y ya le he hecho a Vlad y comprar cosas. Regalos guapísimos, ¿eh? Regalos para la familia, como no, eh... Solo digo una cosa, o sea, esta vez todo lo que no compremos, la otra vez lo estamos comprando esta vez. Para un montón de gente, para nosotros mismos, hemos comprado un calendario maya para, pues, cuando tengamos algo a nuestra propiedad de verdad, ¿no? Que lo podamos poner y es precioso. Es súper bonito. Mirar pedazos gotarrones, lo que dijimos. Y va a venir una tormenta tropical. Es que mirar las calles. Es que es tropical tal cual, ¿sabes? Eso de cuando viene un huracán, que empieza todo así. Chicos, Dios quiera que no llueva esta tarde noche y podamos ver aquí mismo en esta plaza, aquí donde la iglesia, los juegos maya. Ojalá que no llueva y a las 8 de la noche podremos disfrutar de ese espectáculo. Una hora después. Bueno, como nos agarró la lluvia, estamos haciendo diligencias. Estamos organizando un poquito el viaje, aprovechando cada momento. Pero paró ya, refrescó un poquito y ahora sabéis que toca hacer, ¿no? Seguir explorando, ¿no? Algo de lo que estoy muy orgullosa de que Vladi vaya a ser el padre de mis hijos es esto. No sabe vivir sin fruta. Siempre que vamos al Oxxo, compra fruta. Por cierto, lo que Marta decía de que le parece un poquito a Sevilla, lo corroboramos yo, siendo ucraniano, siendo un intermedio, que no soy de ningún lado. Es verdad, las calles, los carritos con caballo, las estructuras, no sé, es todo muy, muy bonito. Y por una parte también se asemeja. ¿Veis esa alberquita? Toca un chapuzón porque hemos estado paseando bastante, los pies reventados. Y hace mucha calor. Muchísima calor. Muchísima. Aquí tenemos a una tortuga. El bombón. Es que hace mucha calor. Hace mucha calor, pero en el agua se está bien. Regalas, ¿eh? No me quería mojar el pelo, me lo he mojado. Solo un poco, no pasa nada. Bueno, me lo tengo que duchar igual, pero como no sé a qué hora nos van a dar la habitación. No, sí, ya son las dos. Y estamos ready. Pensaba que no me hundiría aquí. Me he puesto hoy el bikini que más me gusta porque justo aquí en la piscina no hace mucho sol. Y no quiero que me quede la marca así cruzada. Familia, y ahora vamos a cenar antes de ir a ver el juego de la pelota maya. Bueno, es porque nos han dicho que hay que agarrar sitio bien tempranito. Me he maquillado un poco, pero ya veis que he sigo teniendo cara de mierda. Y yo me he afeitado. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Voy a probarla por primero. La marquesita, ¿eh? Así? ¡Uy! Esto la parte de adelante te la ha llevado. ¿Así se come tal cual o se rompe? Tal cual, ¿no? Métela. ¡Hostia! Bueno y Vladi, como buen mexicano, ¿de qué te lo has pedido? De cajeta y lechera. La verdad, muy bueno. Yo pensaba de verdad que era una crepe, un estilo de crepe. Claro, la crepe se caería y esto es más rígido. Hace justo un mes que nos casamos y ¿qué estamos viendo? Otra boda. ¡Qué bonito! Es nocturna la boda. Mirad cómo se acaba esto de verdad. Mira. Me estoy aplicando. ¡Qué bueno, chicos! Hemos llegado a tiempo. Tenemos un sitio que está más o menos bien. El juego... ¿De pelota, Maya? De pelota, es. De la bola, es que yo estaba con la bola, digo... O la bola, puede ser la bola, ¿eh? No, 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 es de pelota, creo. Bueno, una vez más que no se nos ve, pero no pasa nada. Aquí andamos. Vamos a ver, ahora sí que veréis el juego de la pelota. Ahora sí que creo que lo tengo seguro. Mira la pelota. ¿Qué es? ¿Dónde es? No la veo. Ahora no es la pasamera. Mira, sí está pasando, está rolando por aquí. No, pero creo que es porque son familia. Pasaron al frente. Ah, más para el frente. Ah, perdón, perdón. Que por el protocolo ya no lo dejan pasar ahí atrás. Mira. ¿Qué lleva adentro? Es puro hule. Es puro hule. Puro hule, ajá. Tengo la pelota valla el Pocapó, pero antes de que iniciemos en esta noche con la purificación... Pues chicos, están haciendo pues la bendición, la purificación y por cierto luego todos los que cumplen años tendrán que salir porque serán sacrificados. No, 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 no. No, 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 no. ¡Me lo vi que, me lo vi que! Con el toque del caracol ha dado inicio ese grandioso encuentro del juego de pelota prehispánico el Pocapó. ¡Lo vi que ve! ¡Cobre nos bailas! ¡ no, da, da! ¡Suscríbete al canal! Con una pelota de madera y de fuego. Sol, día, tiempo y fiesta que hace alción a los cuatro rumbos del universo. Con nuestro gran corazón, les damos las gracias. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Habéis visto? Marta ha dicho que es más interesante que el fútbol. Es muy interesante. Yo le he dicho, perdón, pero es que esto es más interesante que el fútbol. Yo iría a ver esto cada fin de semana sin problema. ¡Guau! ¡Qué destreza! ¿Con qué? Que hay Copa Mundial. Ya es la quinta edición. Participa Guatemala, Salvador... Bueno, iba a decir una cosa, pero no la digo. Que participa Estados Unidos. Estados Unidos también, los Unidos participan. Ha sido impresionante. Marta decía, es que nos tenemos que ir a dormir, mañana nos vamos pa' aquí, pa' allá, nos vamos a decir a dónde, pero tenemos muchas cosas que hacer. Y dice, y digo, pues mira, acaba el juego y no te has ido. Dice, guau, es que me gustó más que el fútbol. Dice, que me ha encantado. Y mira que a mí el fútbol me gusta, ¿eh? Imaginaros lo que me ha llegado a gustar eso. No, ha estado impresionante. Felicidades a todos los chicos que han participado en el juego porque ha estado súper bien. Será que se preparan ahí. Y bueno, ya le he dicho a Vladi que le voy a pedir el número a uno. No, es broma, pero era el que metía todos los goles. Brutal, la verdad. Mérida me ha encantado, pero es que esto ya para finalizar ha sido... El día perlita.